¡Mira! ¡Oh! ¡Ata! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Se me da, culo! ¡Tiene que ir ese asombro! ¡No grabó nada, culo! ¡Está grabándolo, bebé! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está recibido! ¡Ahí está! ¡Pegáme! 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 ¡Oh! ¡Mirá, culiao! ¡Mirá, culiao! ¡Sí! ¿Pero con qué lo vamos a matar? ¿Cómo lo vamos a matar? ¡Pegáme! 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 ¡Uy, culiao! ¡Esto es lo que comeremos hoy día! ¡Hoy día! ¡Pegáme! ¡La cocina de gourmet! ¡Mirá, culiao! ¡Bien culazo! ¡Bien culazo! ¡Bien culazo! ¡Bien culazo! ¡Bien culazo! Comadre el caballo del villazo Con pito cortado de dentazos Somos unos indios Sí Grápalo, negro Grápalo No me lo tirás de hijo ya, eh Pero tirá para allá, lulú Este es mi perrito Toby Hace muchas moribisquetas cuando yo le enseño Me voy a tapar un poco porque se sabe tirar unos pep ¿Viste? Se tira pedos, se tira No es de nada Por eso yo siempre, yo siempre, tranquilo No es de nada Yo siempre le voy a decir, salte Toby Salta Toby, eh, salta, Toby salta Salta Toby, dale mortal Toby, eh Quería hacer la doble mortal, bueno Grito guato guajo No te matan, eh ¿Quieres que te enseñe otra? Mira, mira Es el pecho así, y también te puedo enseñar La de Mortal Kombat Mira la de Mortal Kombat Tranquila, Jenny Es que viene la cara por este lado No te matan T- Eres feliz Que yo siempre esperé Oh, yeah Toma Toby Toby, Toby To- Toby To- Toby To- Toby Y- SIN TO- Toby ¿Ya termino? Mira, Toby ¿Está bien? ¿Me muero, Toby? ¿Está bien, Toby? ¿En serio? ¿Está bien muerto? ¡Eh, la paz y termatía!